Tranquilo y tropical Lo que en el mundo más quería Dicen que te está volviendo a enamorar Y que me vas a olvidar Que mis flores se marchitan Porque tu amor necesita Y mi amor también se va a marchitar Si conmigo ya no estás Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Yo sé que a ti te hacía soñar Y mírame a la cara Y dime si me quieres todavía Si ya no soy el niño por el que morías Yo sé que a ti te hacía soñar Solo por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella No, 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 no Aquí estoy Otra vez Oh, Ryan Tranquilo y tropical Me pusiste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la de o no fui Con esa carita de ángel Me puse loco ¿Qué acontecido? ¿Qué acontecido? Pero ahora te pasaste ¿Qué? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me ponga bien acá, como me pones tú Música Bravo, a la moderna orquesta O'Brien en el día, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos. O'Brien. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Todo bien? Es un gusto estar acá esta mañana. Muchas gracias por mi invitación. Animando a la gente con buen ritmo, muy buena música, ¿no? Exacto. Sí, reconozco canciones que hemos grabado hace mucho tiempo para que la gente se dé cuenta de dónde hemos venido. Me ha dicho tu amiga Lucía que hoy por hoy no eres mía. ¿Qué le habrá cantado eso? ¡Qué buen tema! ¡Y mírame a la cara! A mí me gusta esa de Necesito, una droga llamada. ¿Por qué será? Sí, es un buen tema, es una buena canción. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ¿qué proyecciones tenemos? Bueno, pues queremos invitar a este fin de semana, vamos a estar el viernes en una nueva discoteca que se llama La Noche Disco Bar. Te queda en el laburo, ¿no? Y bueno, pues invitar a toda la gente que nos dé like a la página oficial, a la moderna orquesta O'Brien. Y a la gente que nos ha seguido a agradecer. Y por eso queremos mostrar esto que estamos haciendo nuevo. Qué lindo. Bienvenidos, chicos, una vez más. Póngame música, por favor, para que bailemos. Es que este es el tema. No, 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 no. Bailemos en una vueltita y enseñamos a bailar los pasitos. Vamos. En una vueltita a todos, que vamos. A la izquierda. Eso, volumen, por favor, osito, acá adentro. Ahí está, ahí está. Esta parte es buena. Dos, dos, tres. Y mírame a la cara. Y dime si me quieres todavía. Si yo no soy el niño por el que morías. Ese gran niño hacía soñar. ¿Qué? ¿Cuál niño? Ah, sí, seguro, ¿no? Gracias, chicos, por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y por darnos toda esa chispa que tienen en el escenario. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Estamos presos para cuando ustedes lo necesitan. Igual ustedes, si necesitan cuerpo de baile, por favor. Ya ven, no, necesitamos un poco de dinerito extra, ya, sin nada. Chicos, les invito a ver este consejo importante, ¿sí? Muchas gracias. Vamos a verlo. Aquí estoy. O'Brien. Tranquilo. Tranquilo. Y tropical. Y tropical. Chiquitita. Pedacito. Mueñequita. Mamasita. Bambón. Eres mi sol, mi mar, mi cielo. Solo de ti yo me enamoro. Chiquitita. M tumbón. Pedacito. Muy bon. Mumbón. Y conmumbón. Y conmumbón. Mamacita. Eres mi sol, mi mar, mi cielo. Solo de ti yo me enamoro. Más claro no puede estar. El resto de mi vida junto a ti quiero nadar. Créeme, nena, que lo vamos a gozar, esos únicos momentos que vamos a disfrutar Y que lo vamos a disfrutar Chiquitita, de un pedacito, no me quita, mamacita Eres mi sol, mi mar, mi cielo, solo de ti yo me enamoro Llenas de color mi vida, tus destellos a mí me cautivan Mi guitarra se convierte en mi medio de expresión, tu dulzura, toda mi inspiración Y este sentir se convierte en canción Chiquitita, de un pedacito, no me quita, mamacita Eres mi sol, mi mar, mi cielo, solo de ti yo me enamoro Y si así no empieza todo, dame tu nombre, te digo poniéndote un apodo Y luego el verso, no funciona eso, poniéndote en mis brazos Como una moda que su historia es seductora Ponte lo que tú quieras, sé como que eres bella Eres como mi letra, nena, tú brillas como estrella Eres salida de una vida majestuosa, tú eres la cosa más hermosa Chiquitita, de un pedacito, no me quita, mamacita Eres mi sol, mi mar, mi cielo, solo de ti yo me enamoro Chiquitita, de un pedacito, no me quita, mamacita Eres mi sol, mi mar, mi cielo, solo de ti yo me enamoro Música Música